Mi nombre es Alexis Raftopolo, yo soy doctor en comunicación social, docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y en esta oportunidad quería compartir con ustedes una lectura muy interesante. Luganoa Jarari ciertamente ha escrito varios libros, pero cobró notoriedad a partir de este, de esta obra, que es la que yo quiero presentarles, de Animales a Dioses, una breve historia de la humanidad. Jarari es un profesor de historia especializado en historia medieval, historia militar y tras doctorarse en la Universidad de Oxford, pasó al campo de la historia del mundo, de los procesos macrohistóricos. Entonces en esa tesitura él ofrece aquí un relato muy interesante, con un lenguaje muy claro, muy llevadero, sobre las distintas transformaciones que fue atravesando el humano a lo largo de la historia, ¿verdad? Y cómo todas esas transformaciones y puntualmente tres grandes revoluciones, la revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución científica, afectaron no solamente a la condición humana, sino a lo viviente en su totalidad. Entonces en esta tesitura realmente propone un análisis muy interesante, una crítica también. Es un libro no tan voluminoso, pero tampoco tan chiquito, tiene casi 500 páginas. A medida que el mundo se moldeaba para que se ajustara a las necesidades de Homo sapiens, se destruyeron hábitats y se extinguieron especies. Nuestro planeta antaño verde y azul se está convirtiendo en un centro comercial de hormigón y plástico. Esta parte ya del epílogo, un animal que se convirtió en un dios. Hace 70.000 años, Homo sapiens era todavía un animal insignificante que se ocupaba de sus propias cosas en un rincón de África. En los milenios siguientes, se transformó en el amo de todo el planeta y en el terror del ecosistema. Hoy en día está a punto de convertirse en un dios, a punto de adquirir no solo la eterna juventud, sino las capacidades divinas de la creación y la destrucción. Lamentablemente, el régimen de los sapiens sobre la Tierra ha producido hasta ahora pocas cosas de las que podamos sentirnos orgullosos. Y cierro aquí para no ser muy extenso. ¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren? Gracias. Gracias. Gracias.